bueno 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 cuánto hype que atrás de esta placa no no iba a ser un review pero dije tiene demasiado demasiado hype vamos a poner la prueba en serio y vamos a ver si realmente es lo que se dice hola sonico este higiano y si hoy vamos a estar haciendo el review de la minifuse en este caso la minifuse 2 la nueva entry level placa de sonido tarjeta de sonido de la gente de arturia porque ya he visto un montón de reviews y ya empecé a dudar de la calidad de esta tarjeta antes que nadie lo digo ahora bien temprano arturia no me pago nada de hecho solamente me mandó la minifuse 2 me podría haber mandado la 1 también o me podría haber mandado 2 que te pasó viejo antes eras chévere todavía soy como una turía y usen me one of these only one come on bro we are friends what así que va a ser una review súper honesta de estas placas tan esperadas por un montón de gente bueno para empezar vamos a hacer el unboxing no vamos a hacer mucha historia porque el unboxing no tiene mucho muy lindo el diseño de arturia los últimos productos ya en particular el diseño a mí me gusta un montón ya ahí la vemos muy simple el unboxing tenemos por este lado en la placa y tenemos esta tarjeta que ya la voy a explicar y tenemos acá el cable y tiene un lindo diagrama la cajita así que bueno acá la tenemos a la arturia minifuse 2 ahí la pueden ver no sé no sé cómo dice el dicho para saber si algo es realmente bueno tiene que tener muchísimos más pros que contras así que vamos directamente a los hechos en primer lugar y lo más llamativo de esta nueva placa de la minifuse de arturia es el diseño la verdad que el diseño está muy bueno diseño compacto robusto interesante de metal súper sencillo y muy moderno eso a mí me gustó mucho como pueden ver en pantalla la iluminación de ciertas partes de la placa me parecen realmente muy muy bien logradas y de calidad algo rapidísimo para destacar es la calidad de los knobs son súper resistentes esto habla muy muy bien de la calidad de los potenciómetros también algo muy importante y destacar así rápidamente en el diseño es que las fichas no son neutric sino que son amphenol lo cual ya te da un escalón un poquito más arriba fíjense no sé si se puede ver pero las entradas son amphenol que es una marca muy muy buena de conectores además podemos ver en la parte de atrás rápidamente algo que es muy importante en realidad dos cosas que son realmente interesantes en una placa en una tarjeta de sonido de esta gama a este precio ya les voy a decir el precio tranquilos ya les voy a decir el precio como pueden ver ahí tiene así es entrada y salida midi eso es muy muy bueno y algo en especial que es súper útil ya que la arturia estudio fuse la trae trae 3 este trae hay un hub para poder conectar es decir el usb que usamos para la placa no lo perdemos ya que tenemos acá para conectar yo por ejemplo conecto mi teclado midi y me ahorro un puerto más eso es muy muy útil y como dije entrada y salida midi súper eficiente súper necesario sobre todo para aquellos que estamos cercanos a los sintetizadores que siempre vamos a estar necesitando un clock y no hay nada más cómodo que una placa de este tamaño transportable que no lleva fuente de alimentación súper importante es decir que no necesitamos estar enchufados a la corriente eléctrica podemos irnos al parque con nuestra notebook y la conectamos y estamos trabajando hasta con los 48 voltios de phantom power eso es muy importante y si además tenemos un sintetizador conectamos vía midi y tenemos un setup listo listo para estar sonando eso es practicidad eso es diseño eso es buen trabajo bien hecho arturia bien hecho arturia algo no menor sobre todo para mí que me gusta la parte del diseño y demás es que esta placa viene en dos colores viene en negro y en blanco y en cuanto a sus capacidades técnicas a destacar algunas cositas 192 kilohertz 24 bits estándar profesional tenemos 110 decibeles de rango dinámico muy buen número muy buen número para esta gama de placas tenemos 129 es decir negativo menos 129 decibeles en relación señal ruido también muy silenciosa la placa para esta gama me parece interesante y tenemos 0,001 de distorsión armónica prácticamente nada esto nos habla muy bien de sus preamplificadores arturia tiene muy buenos preamplificadores yo lo tengo muy bien sabido con la estudio fuse son increíbles y algo muy interesante también la calidad de los conversores analógicos digitales arturia suele tener unos conversores analógicos digitales bastante transparentes y sumamente planos eso a mí me gusta muchísimo no colorea tanto como la focus ray por ejemplo la scarlet la scarlet colorea bastante a mi gusto sobre todo en sus pres ahora como dije al principio vamos a medir también los contras de esta placa y a partir de eso vamos a ver si realmente es lo que todo el mundo está diciendo siempre hay que dudar siempre hay que dudar y para serles sinceros tengo dos contras que son muy muy importantes muy decisivos para mí son decisivos lo lamento lo lamento arturia pero lo tengo que decir por un lado y esto es muy serio esto es muy serio el knob el big knob el knob de monitoreo no tiene luces led a ver me pusiste luces led acá luces led acá que sirven para la señal y para el clipeo luces led luces led y en el big knob acá un búmetro hermoso búmetro genial hermoso me encanta tremendo detalle ni siquiera no tiene una ahí ponele la luz ahí una lucecita azul que costaba o hacérmelo de otro material bueno sí sí no es tan importante está bien no es tan importante lo admito pero el segundo es muy importante es es decepcionante cómo puede ser que una placa de esta calidad no hayas puesto por ejemplo acá en la ficha de 6,5 milímetros de jack para los auriculares podrías haber puesto como en la estudio fuse al ladito hay tiki una de 3,5 milímetros entonces no solamente tenemos las dos fichas súper importante para no andar cambiando de ficha con los auriculares sino que además tenemos dos salidas que de alguna manera por más que sean gemelas es decir una trabaja con la otra pueden estar en paralelo no sé eso lo de resuelven ustedes que saben más que yo como pueden observar son contras muy tontos es lo único que encontré lo digo porque soy un quisquilloso y me gusta lo de empujar un poco más el diseño y tener en cuenta algunos detalles pero claramente el hype y todo lo que se está hablando de estas placas de arturia de la mini fuse la verdad es increíble hoy hoy les puedo decir que esta es la mejor placa de dos canales que hay en el mercado la mejor en relación calidad precio porque porque la mini fuse 2 que tiene dos canales está a 149 dólares me parece la mejor relación calidad precio tiene extras que son tremendos que no las tienen otras placas partiendo del midi y del hub que la scarlet que sería la competencia directa no lo tiene detalle para mí no menor no menor es algo muy importante y además de estos extras la calidad del producto es sublime me parece genial está armando un kit de home studio es la placa que tiene que comprar relación calidad precio inmejorable aparte algo importante me el tamaño que tienen el tamaño portabilidad accesorios diseño y hay algo que yo también destaco sobre todo de la gente arturia que hace un muy buen trabajo que viene además con esto y ustedes dirán no son cosas que son interesantes que es eso no si son los bs test de arturia trae el delay tape 201 o sea copia del space echo trae también la rever play 140 alta rever suena hermosa el chorus del juno 60 tremendo efecto y además trae la emulación del 10 73 de niv estos play en estos bct parece una pavada pero son caros y son geniales detalles pero que suman un montón pero bueno un montón de características geniales y está todo perfecto hay que poner la prueba hay que poner la prueba en una situación real como corresponde así que vamos a grabar un poco de música con esta nueva placa que tiene un montón de hype y vamos a ver si realmente traduce todas estas expectativas y todos estos números y pros que estuvimos hablando bueno como pudieron escuchar la verdad que la calidad de esta placa es increíble habla por sí sola así como la pudieron escuchar es genial a mí realmente me gustó un montón así que bueno espero que les haya gustado un poco esta musiquita y la review que hice de la minifuse ya saben súper recomendada y como digo siempre espero que les haya servido y nos vemos la próxima y y y y y y y